Seguramente cuando escuchen esta historia se les va a hacer un no a la garganta similar a cuando uno está frente a una injusticia. Veo a alguien que me apunta con un arma, me dice tirar al bolso, lo tiro, yo pensando que era un robo. Dos años de cárcel que padeció un inocente. Yo creo que si mi familia no hubiese hecho todo lo que hizo, yo creo que hoy estoy buscando una condena por homicidio. Bueno, antes que nada, gracias por acercarse a la izquierda diario. Alejandro Bordón, un caso emblemático, estuvo preso dos años por una causa armada con todos los mecanismos del Estado que se puedan imaginar. Y al lado, Marcelo Goyeneche, director del documental sobre Alejandro, sobre la causa de Alejandro, que va a salir en algunos meses. ¿Cómo están? La verdad que muy bien, un gusto poder participar. Muchas gracias por invitarme. Alejandro, ¿qué pasó el 5 de octubre del 2010? 5 de octubre del 2010, como todos los días, iba al trabajo en Aeroparque, 4 y media de la mañana, una rutina que hacía habitualmente, subo a un colectivo que me llevaba a la estación de Lanús, de repente frena, subo a una persona armada, en el momento que yo estoy poniendo las monedas en la máquina, porque todavía no, estamos hablando que todavía no había sube, me pone un arma en la cabeza, me dice, quedate quieto, tira el bolso, cosa que yo hago, esté pensando que era un robo. De repente me empieza a golpear de la manera más brutal y nada, yo sin saber qué pasaba, como a los 10 minutos me entero que era un policía y que me estaba acusando de que había matado a un chofer de colectivo. Ese fue el comienzo de lo que es la pesadilla. Y te explico por qué se arma la causa. A ver, la zona de Monte Chingolo, donde yo vivo, donde se cometió el homicidio, es una zona que ya es insegura de por sí. Juan Alberto Núñez, que es la víctima del homicidio, una persona que llega a la vieja estación de Chingolo, caminaba 4 o 5 cuadras, se iba al galpón, agarraba el colectivo y iba a laburar. Ese trayecto, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy te estoy diciendo, es cierre de nadie. Entonces, cada vez que pasaba, generalmente cada vez que venía un chofer por ahí le metían caña, le robaban. Los choferes, compañeros de delegados, ya habían denunciado lo que pasaba. Habían ido 70 veces a la comisaría que está a 3 cuadras del lugar del hecho, diciendo, mirá, poné uno que siempre nos afanan. Como siempre la bonaerense, nada. Lo terminan matando a Núñez. Los delegados hacen un paro espontáneo de la misma línea 524 donde trabajaba Núñez. Van a la comisaría, se manifiestan ahí, se comunican con el gremio. Entonces Fernández decreta un paro de media larga distancia de los medios de la provincia de Buenos Aires a raíz de este hecho del homicidio de Núñez. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde vienen todos los medios de comunicación. Estamos hablando de un paro. Lo que pasa hoy. Hablan de un paro y van todos los medios. ¿Qué pasó? Lleno de medios de comunicación. Entonces ahí es donde Britos dice, bueno, no podemos decir que fue un hecho de robo, un hecho de inseguridad. Entonces, por eso me necesitaban a mí. Y cómo maquillan la historia para no decir que fue un robo. O sea, si tenían un tipo detenido, lo tienen que tener por algo. Comprobaron rápidamente que yo tenía todas mis pertenencias. O sea, todo lo que me identificaba que iba a trabajar en el parque. Llaman a mi empresa que iba para ahí. Entonces, bueno, está claro que no podía ser un robo. Si bien a Núñez le faltaba cosas, yo no las tenía. Entonces, lo que ahí inventan es lo que es el crimen pasional. El crimen pasional lo inventan de la siguiente manera. Supuestamente el chofer tenía un romance con mi esposa y yo lo asesino. Está claro que, bueno, al sistema no importa nada. No solo me destruían a mí, sino a mi familia también. Y entonces, bueno, ese fue el supuesto móvil. ¿Por qué se hace el armado de causa? No sé, mire, te lo digo todo en líneas muy resumidas. ¿Por qué me tenían? El principal responsable de que yo haya sufrido todo este martirio fue el aviquijano. Un policía de la Bonaerense que en ese momento se desempeñaba en Zárate. Pero acá me tenían que tener a mí. Necesitaban a alguien para tapar el hecho de inseguridad. Estamos hablando acá de una causa muy burda que hace adulterar a un teléfono. O sea, es muy largo de contar, pero acá no te pueden acusar de homicidio porque sí. Tienen que generar una prueba. Inventaron el crimen pasional, pero después, después tienen que generar una prueba. ¿Y cómo no puedes decir si salía con ella? Y la prueba la generaron con los teléfonos. Los teléfonos lo que hicieron es sacaron el chip de mi teléfono, se lo pusieron al teléfono del fallecido, copiaron todos los contactos y lógicamente después cuando hacen una pericia de teléfono aparece el nombre de mi mujer. Pero eso no lo dice el fiscal cuando me dedica a la prisión preventiva. No dice que de los 140 contactos tenía Núñez, 70 eran míos. Él se enfocó en el contacto de mi mujer para dictarme la preventiva. Y entonces cuando vos ves todo eso, ves el chofer que yo viajaba hace tres años con el mismo chofer y dice que no me conoce, los testigos que dicen que no me conocen, que todos los testigos dicen que yo subí nervioso, que me quise pelear con el policía porque el tema era la resistencia, o sea, a mí me pueden resistir en solidaridad, tienen que justificar la palicia que me dieron. Entonces cuando vos ves todo eso plasmado en la causa judicial y te agarra desesperación, fue muy difícil. Convengamos que a mí en el momento de detención me hacen el famoso dermotest, que antes llamaba parafina porque a veces tenía resto de pólvora. Lo que podía haber tardado como mucho, 30 días, para mí tardó un año. Y vos en todo ese tiempo pensando que te lo van a adulterar, que te lo van a adulterar y cuando llegue la prueba va a ser positiva. O sea, la cabeza fue una locura, todo ese tiempo fue una locura. Y yo estaba en Sierra Chica, estuve el primer año en Sierra Chica. Que me llevan con la intencionalidad de que me pase algo. Porque a mí casualmente me llevan, después que Susana organiza la primera marcha, marcha y corte en el barrio, pidiendo por mi justicia, pidiendo por justicia, se ve reflejado en los diarios y casualmente ahí a donde supuestamente mi vida corría peligro en la comisaría y me llevan de traslado. Y me llevan a Sierra Chica, no es que me llevan a una unidad livianita. ¿Y después dónde estuviste? Después estuve en una unidad de tránsito en La Plata, que tuve como dos semanas que nadie sabía dónde estaba, y después vengo en la unidad 40 de Lomas. La causa está muy armada, o sea, interviene la policía, fiscales, la justicia. Vos, en base a esta causa que está muy armada, ¿qué pensabas antes de la policía y qué pensás ahora? En realidad mi pensamiento de la policía no vario en nada, o sea, lo que yo pienso hoy lo pensaba antes, lo que pasa es que antes no tenía las pruebas que tengo ahora, porque de las causas armadas yo he escuchado un montón, para mí siempre fueron lo peor, tipo que se regulan el crimen, este tipo que están para reprimir, lo pensé siempre, pero te repito, ahora tengo las pruebas que antes no tenía. Sí, está ahí un montón de causas armadas. Hay muchas, sí, 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 hay muchas. ¿Y en qué situación quedó la causa? ¿En dónde están ahora los policías, los fiscales que intervinieron, todos estos que armaron la causa, o sea, que jugaron para armar la causa? Sí, la causa, bueno, la que tenía yo, tenía homicidio agravado, tenencia ilegal de arma de guerra, resistencia a la autoridad, o sea, estamos hablando de una cadena de perpetua. Esa es la causa, después del fallo de su alutorio, el fiscal ni se le ocurrió apelar, porque era una vergüenza si apelaba, entonces quedó firme. Esa quedó, ya está, archivada. A raíz de lo que me pasa a mí, se arman tres causas. La primera causa la inicia Susana, por verjámenes y torturas, de cómo me habían matado a golpes, la inicia contra David Quijano, contra Muratore, que era el comisario de la sexta momento de detención, y contra Guillermo Gritos, o sea, lógicamente que Gritos, Muratore despegan de la causa, y queda David Quijano implicado en torturas y vejámenes, y la causa esa fue cayendo hasta que es lesiones leves. Si bien la causa está elevada a juicio, está ahí sin fecha, está sin fecha, y no sé, hasta dónde la van a bancar. Contra Quijano, lesiones leves, que puede tener una pena máxima de dos años de prisión, que va a ser en suspenso seguramente, y alguna inhabilitación para ejercer cargo de funcionario público, si lo condenan. Se arma una segunda causa, que es por la adulteración de los teléfonos, porque quedó comprobado que se adulteraron teléfonos para generar prueba. Esa prueba está, creo que en la Fiscalía 12-13 de Lomas. Esa prueba quedó totalmente dormida, porque hace 2012, hace siete años, que se está pidiendo un perito tecnológico para explorar el tema de los teléfonos, quedó ahí, lógicamente que ahí está implicada la bonaerense por adulterar las pruebas. Y la tercer causa que se arma, yo tengo que volver al tema de generar evidencia para poder justificar mi detención. En teoría aparece un chofer de la línea 524 declarando en Fiscalía de que él tenía conocimiento de que mi mujer tenía un romance con el colectivero. Lógicamente que en el juicio oral lo llaman a declarar. Cuando le preguntan por qué declaró eso, este chofer que se llama Boetti dice no, yo nunca declaré eso, yo jamás dije que la señora tuviera un... pero usted lo declaró, está acá en el... acá está en la causa. El fiscal, así como en las películas, le muestra la causa judicial a este señor, acá está su declaración, usted dijo esto. Y el pibe dice no, yo no dije nada. Sí, pero acá está su firma. Y entonces de repente agarra la causa al testigo, agarra tres, cuatro hojas, mira, y no era la firma de él. Dice... Pero era estar en el juicio para que el tipo diga no, esta no es mi firma. O sea, el tipo en pleno juicio oral reconoce y después se hace una comparación con la firma de él, no. O sea, lo citaron a declarar a la Fiscalía, no declaró como querían ellos, le cambiaron la declaración y trataron de adulterarle la firma. Eso es algo gravísimo y eso pasó en Fiscalía. Ahí lo que se está esperando también hace seis, siete años es un perito caligráfico. Que no va a venir nunca. ¿Por qué? Porque el fiscal también. En ese estado está. ¿Qué van a hacer? Van a esperar que llegue a diez años y van a prescribir. Esas dos causas van a prescribir. Marcelo, Marcelo Goyeneche, director. ¿Por qué un documental sobre la historia de Alejandro? Porque la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Por un lado, porque visibilizar lo que sufrió Alejandro me parece sumamente importante. Y por otro lado, porque tiene todos los condimentos para hacer una denuncia fuerte sobre este sistema en el que vivimos y todo el entramado de complicidades que surgen a partir de un caso como el de Alejandro. Que se repiten, como dijimos, miles de veces, pero que lamentablemente Alejandro es una excepción. Es una excepción porque se logró, gracias a la movilización, a la ayuda de amigos, de compañeros, de militantes y fundamentalmente de Susana y de su familia que él esté afuera. Pero la mayoría de la gente que vive esto, en los barrios humildes, los pibes jóvenes, pobres, laburantes, se comen el garrón de quedarse en cana por mucho tiempo. Porque este sistema está preparado para hacer eso, digamos. Hay un responsable directo, como dice Ale, que es Quijano, pero después de Quijano aparecen los fiscales, el juez de garantía, los jueces, los abogados, los defensores públicos. Digamos, hay un entramado de complicidades muy importante y que creo que no se conocen o se los mira para un costado, digamos, que es mucho más sencillo que hacerse cargo de tratar de entender algunos de los mecanismos por los cuales vivimos en esta sociedad tan injusta. Así que en mi rol de documentalista, digamos, me parece que era importante encontrarme, tener la suerte de conocerlo a Alejandro, que generosamente haya confiado en mí para hacer la película, pero además creo que podemos hacer un trabajo artístico importante porque tiene todos los ribetes de un policial, es un thriller, digamos, el crimen pasional, los teléfonos que se adulteran. Hay un montón de condimentos que me parece que hacen que esta película pueda ser, más allá de una denuncia, un hecho artístico y cultural importante. Así que, bueno, estamos trabajando en eso, terminamos hace poquito el rodaje, contamos con la participación de actores realmente importantes que se han comprometido también con el proyecto, como digo, Cremonesi, como Jorge Prado, como Manuel Vicente, Tatiana Sandoval, que hace el papel de Susana. Así que la película es una docu-ficción, es un cruce entre la ficción y la realidad para poder potenciar esta historia tan terrible que vivió Alejandro. O sea que tiene una importancia política muy importante, más allá de tu rol como documentalista y lo importante de la historia, por todo esto que contás, tiene una importancia política muy importante que salga a la luz de esta historia, digamos. Sí, para mí el documental o cualquier expresión artística puede llegar a ser una herramienta política sumamente importante. Ya no hablo de transformadora, porque, digamos, lamentablemente vivimos en un mundo tan complicado, pero creo que la visibilización de estas cosas a través de un hecho político como es una película o como puede ser cualquier tipo de expresión artística suma un montón, ¿no? Sobre todo para conocer lo que sucede y para poder acercarle también a la gente una experiencia como la de Alejandro, que como decíamos, y no nos vamos a cansar de reiterar, sucede todos los días. Todos los días la policía le arma causas a los jóvenes, a los jóvenes pobres, de los barrios humildes, de los más marginados, por supuesto, no le arman una causa cualquiera, ¿no? Está claro cuál es el objetivo y cuál es el enemigo al que se apunta con las causas armadas. Que, como bien nos cuenta el negro siempre, digamos, pueden tapar cualquier tipo de chanchullos que tengan la policía, la clase política o judicial, digamos. Son una herramienta de control y una herramienta de sometimiento muy fuerte junto también con el gatillo fácil, ¿no? Que sufren los más humildes y, bueno, creo que en mi rol como realizador tengo que aprovechar esta oportunidad para poder hacer una película que vaya a fondo con este caso y que sirva después para que la militemos juntos por todos lados y que podamos salir a hablar y a difundir más estos casos, ¿no? Bueno, igual tenemos la particularidad que somos los tres trabajadores aeronáuticos. Marcelo trabaja en Aerolíneas Argentinas, Alejandro en Gair Gourmet y yo soy tercerizado de Aerolíneas Argentinas también. Pero los gremios aeronáuticos podrían haber jugado un rol distinto con lo que te pasó a vos. ¿Qué rol jugaron? Mirá, el tema de los gremios fue más por solidaridad de personas individuales, ¿no? que lo que sí fue por los gremios aeronáuticos. Uno de los cortes más grandes que organiza Susana con el resto, ya con organizaciones sociales, fue en Aeroparque. Cuando Susana va a hablar con los delegados de alimentación para que participe en el corte, le dicen que no, que ellos no participan porque yo estaba con el tema de camioneros, porque yo estaba del lado de camioneros. Así que no importó la solidaridad de clase, no le importó nada. Así que yo te puedo agarrar más de lo que es mi gremio de alimentación, que en ese momento... Porque yo digo, más allá, vos podés tener duda un día, una semana, un mes, dos meses, tres meses. O sea, esto había pasado seis meses, ya se caía maduro que yo estaba engarronado ahí. Así que no les importó, alimentación, no participó. Participaron más. Solidaridad de clase, del trabajador. Individualmente. Individualmente, por ejemplo, mis compañeros de trabajo de sector hacían una colecta todos los meses y con eso le daban a mi familia, se le pagaba al abogado, por eso se han hecho rifos, venía una cosa u otra. Pero fue así, individual. Lo que estamos hablando, de una presencia de algún gremio, sí representando al gremio, no, ninguna. Marcelo. Bueno, primero yo me entero, junto con Cristian y demás compañeros del caso de Alejandro, por el corte que menciona él, el corte que hizo la familia con Susana a la cabeza, que fue impresionante. De hecho, nosotros estábamos trabajando y vinieron compañeros a decirnos si éramos nosotros, los que estábamos haciendo el corte. Y ahí fue cuando salimos y empezamos a preguntar y ahí llevamos a Susana y nos contó lo que sucedía. No, para entender el rol que jugaron los sindicatos en un caso como el de Alejandro, hay que echar un manto de claridad sobre el modelo sindical imperante en este momento y que lamentablemente viene triunfando más allá de los gobiernos durante años y que se ha consolidado como un socio de este sistema que precariza a los trabajadores, que genera exclusión. Digamos, a los gremios no les importa en absoluto lo que les suceda a los trabajadores que son representados por ellos, menos imagínate a un compañero, por más que sea del mismo lugar físico como un aeropuerto. Ellos tienen la tendencia a querer tener menos afiliados, a desvincularse cada vez más de las bases y a generar esta gran corporación sindical que son los gremios que nosotros denominamos gremios burocráticos o conducciones burocráticas. Que tiene que quedar bien en claro, yo soy sindicalista y me parece que es una de las cosas más dignas que puede tener un trabajador aspirar a ser representante de sus compañeros y ponerse la camiseta de delegado pero, digamos, no es que estoy hablando mal del sindicalismo sino que este modelo y esta gente generan este tipo de cosas. Por ejemplo, como que vos seas un trabajador precarizado y que les importe en lo más mínimo el rol que juega Aerolíneas en contratar a empresas que precarizan y que son empresas terciarizadas que precarizan a sus compañeros. Nos cansamos de hablar con compañeros de trabajo que tienen jornadas de 12 horas con un franco semanal cuando lo tienen. Digamos, que viven para ir a trabajar. Que ellos viven, además, en el iconurbano por lo tanto trasladarse al aeropuerto es imaginarse a una persona que vive solamente para ir a estar cumpliendo una función en un aeropuerto. Y jamás escuchamos de ningún sindicato ni el de los pilotos ni el de APA que es el gremio al cual yo pertenezco ni ninguno de los otros gremios en Aerolíneas ya por lo menos tenés cinco que se hayan solidarizado o que hayan levantado la voz para reclamar. No, por eso en cuanto a lo de Alejandro nada, silencio, digamos, porque está en discusión cuál es el rol de los sindicatos qué pueden hacer. Desde ya los sindicatos pueden intervenir en lo que le pasó a Alejandro, podrían haber intervenido en un acto de injusticia y un trabajador del aeropuerto por lo menos alzar la voz. Podrían haber hecho muchísimas cosas, no solamente por Alejandro sino por un montón de trabajadores y por un montón de cosas que suceden en los puestos de trabajo de los compañeros. Sin embargo, no, este sistema claramente, este modelo es cómplice y es socio de este sistema por lo tanto cumple un orden un... es un sistema de control, ¿no? y de desmovilización y de sometimiento y hacia ahí apunta. y por eso es muy difícil generar listas opositoras, comisiones internas que representen a sus trabajadores y que puedan aspirar en una elección a llegar a la comisión directiva de un sindicato porque enseguida son perseguidos, son despedidos. A nosotros nos ha pasado con Cristian Fontana claramente y con otros compañeros donde hay organización, donde hay ganas, donde hay solidaridad y ganas de cambiar algo están para... están como la policía, ¿no? para reprimir. Y Alejandro, ¿cómo fue la vuelta a Aeroparque? Difícil. Difícil, no me querían. Te voy a cerrar, no me querían. buscaron la manera de que yo no pueda volver. Yo estaba suspendido, no me acuerdo por qué artículo le da el contrato de trabajo. Rápidamente, al otro día de mi detención me llega el telegrama de suspensión. Cuando recupero la libertad, buscaron un montón de... no sé, de excusas para no reincorporarme. De que a ver qué pensaban a mis compañeros, a ver si yo estaba bien, cómo había salido del penal. Costó, no, costó mucho, costó mucho. Es más, te voy a decir, tuve siete meses, sí, siete o ocho meses cobrando el sueldo, pero no querían que vayas a trabajar. Y finalmente ingresaste. Sí, ingresé después por presión, por una presión que hice yo mismo de mandarle este no carta documento, pero presentarles escritos que me los revisaba Hernán Luengo del abogado STA, se los presentaba a Recursos Humanos hasta que en un momento dado le dije, bueno, una cosa así, ¿no? Todo muy lindo, yo le agradezco que me den la plata, pero un tipo de bien se gana la plata, no se la regalan. Y esto ya me está empezando a tener daños psicológicos. Entonces ahí es como que, que bueno, esperaron un mes y me dieron laburo, pero ya había pasado, sí, siete, ocho meses. Desde que recuperé la libertad, yo recuperé la libertad en junio, yo empecé a trabajar fines de abril, tuve que yo, yo tuve, después tuve otra lucha, te digo, recuperar mi vida, tuve, yo llego a mi casa, no tenía nada, no tenía mesa, no tenía silla, mi mujer había vendido todo, la casa se caía a pedazos, lo poco que tenía, los ahorros que tenía para comprarme una casa si me los liquidaron los abogados. Entonces yo tenía que pensar de cero, tenía mucho para hacer. Lo que no esperaba tener que pelear contra el sistema para volver a trabajar. Que de última yo logré cobrar el sueldo porque ya ahí cuando yo vuelvo ya estaba camionero. Entonces camionero, sí, no sé, me dicen esto, me dicen otro, y yo fui, con el delegado camionero fui clarito, mirá, toda la gente que estuvo conmigo en el juicio está dispuesta a venir a ese quilombo acá si yo no vuelvo a trabajar. No me dijeron trabajo, me empezaron a pagar. Pero bueno, pasaron, pasaron. Bueno, Alejandro y Marcelo, gracias por haber participado en esta entrevista para el Izquierda Diario. Gracias a ustedes. A ustedes. La verdad que fue un placer. Un placer nuestro. Gracias. Gracias. Gracias.